El amor es uno de los sentimientos más poderosos de la vida. El amor es uno de los sentimientos más poderosos de la vida. El amor es uno de los sentimientos más poderosos de la vida. Personas con las que puedas crecer y enriquecerte. Que te sumen y llenen tu corazón de luz. Sin embargo, muchas veces nos gana el miedo y nos conformamos con amores a medias. Con relaciones con las que solo recibimos parte de lo que necesitamos. Aceptamos a personas que no están disponibles emocionalmente. Que no están presentes cuando les necesitamos. O que no nos brindan la atención y el amor que queremos y merecemos. Si te identificas con esto, evita juzgarte. Evita sentir culpa por haber aceptado menos de lo que necesitabas. Lo importante es que hoy logres verlo para entender qué cambios necesitan suceder y que puedas empezar a sanar para que recuerdes que lo mereces todo, no las obras de nadie. El miedo no es lo único que nos puede llevar a estos amores. A veces nos conformamos porque genuinamente creemos que eso es lo que merecemos. Porque cuando pensamos en las relaciones que anhelamos, las vemos como algo sumamente lejano y que no es para nosotros. Por eso estoy aquí hoy. Para recordártelo. Para hacerte ver que eres un ser humano maravilloso. Digno de recibir todo el amor del mundo. De recibir cuidado y atención. Piensa por un momento en todo el amor que tú le has regalado al mundo. En cada beso y cada abrazo que has dado. En cada lágrima que has secado. Piensa en cada vez que has estado ahí para alguien que te necesitaba. Piensa en cada vez que tu presencia ha hecho la diferencia en el día de alguien. Todo ese amor que tú has dado es lo que te mereces recibir de vuelta. Así que abre tus brazos y tu corazón. busca personas que vean esa luz y esa magia que hay en ti. Que la valoren y que estén dispuestos a cuidarla. Busca personas que te sepan amar bien. Que te sepan amar bonito. Que elijan tomarte de la mano y caminar a tu lado. Que disfruten de tu compañía. Así como tú disfrutas la suya. Recuerda que el amor verdadero sí existe. Que te mereces sentirlo en cada fibra de tu cuerpo. Confía en que allá afuera hay personas con tus mismos intereses. Gente que quiere trazar un camino similar al tuyo. No ocupes espacios en tu corazón con personas que no lo valoran. Ten paciencia de encontrar a alguien que sí lo haga. Repite conmigo. Merezco un amor bonito. Merezco un amor mutuo. Merezco un amor real. Merezco un amor disponible. Gracias por estar aquí. Esto es Despertando Podcast en colaboración con ACAST. Gracias por ver el video.